Arrogancia, descaro y humillación son palabras que asociadas podrían calificar la relación de Occidente con Rusia. Ellos pregonan que viven en un jardín y es cierto, aunque hoy está bastante marchito y vulnerable. Esta maravilla, creada gracias a siglos de expolio de los recursos naturales del resto del orbe que ellos llaman jungla, hoy más que nunca depende de ella. En Occidente dicen odiar a Rusia, mientras la acosan, la difaman, le aplican 10 paquetes de sanciones y le imponen una guerra por delegación en Ucrania. Al mismo tiempo, y por debajo de cuerda, cogen un carrito de mercado y se van de shopping a los centros comerciales de Moscú para comprar petróleo, gas, uranio, titanio, fertilizantes, entre otros bienes básicos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La retórica occidental de aislamiento de Rusia, mediante una guerra proxy en Ucrania y su política de sanciones, queda en entredicho cuando Estados Unidos, este año, ha comprado 416 toneladas de uranio al gigante euroasiático, más del doble que en el mismo periodo de 2022. La lengua es el castigo del cuerpo. Ellos criticaron a Putin, pero van de shopping a Moscú. Según un informe del Servicio Estadístico Estadounidense, Rusia suministra a este país importantes cantidades de uranio enriquecido, un componente crítico para la generación de energía nuclear civil. La venda de este material significó a Washington pagar 696,5 millones de dólares, lo que supone el valor más alto de este 2022. En el primer semestre del presente año, el costo de los suministros de uranio enriquecido se multiplicó por 2,5 y la participación de Rusia en las importaciones estadounidenses aumentó de 13 hasta el 32%. En otro informe se indica que aproximadamente un tercio del uranio enriquecido utilizado en Estados Unidos se importa desde Rusia. Las empresas GHS Climate, consultora de energías limpias, afirma que el año pasado uno de cada 20 hogares y empresas estadounidenses funcionaba con uranio de tal procedencia. Analizando los datos de Occidente podemos ver que este grupo de países fracasó ruidosamente en reducir su dependencia del bloque China-Rusia, a pesar de la guerra, el acoso permanente y las sanciones que les imponen. Pero existe una realidad palpable que no se puede evadir, y es que buena parte de los recursos naturales y productos que necesitan se producen allí. A comienzos de agosto, la agencia S&P Global Commodity Insights reportó que los flujos del gas ruso alcanzaron un récord de suministro a Europa a través del gasoducto Turkistream, que atraviesa Turquía. Así se registró la cifra más alta desde diciembre pasado, 2,28 mil millones de metros cúbicos en julio de 2023. El gasoducto Nord Stream 2, cuya destrucción fue dirigida desde Washington, pudo convertir a Alemania en un núcleo importante para el mercado europeo del gas. Ahora el gasoducto Turkistream ha cobrado mayor relevancia como ruta alternativa para que el gas ruso llegue a Europa, ahora que todo el marchito jardín occidental depende de la energía rusa. En extremo oriental del jardín, hasta el dócil Japón, se negó a dejar su participación en el proyecto ruso Sakhalin-2, uno de los yacimientos de gas y petróleos más grandes del mundo, cuando Rusia tomó el control para enfrentar las sanciones. Allí la británica Gell perdió su participación del 27,5%, mientras que las japonesas Mitsui y Mitsubishi conservaron su 22,5%. Las políticas de hostigamiento de Estados Unidos contra Rusia y China han puesto al descubierto varios casos donde se evidencia la humillante dependencia y corrupción de Occidente, así como su gran hipocresía. El primero está vinculado a la primera ministra de Estonia, Kaya Kalas, cuyo marido hacía negocios en Rusia. El hecho es que Kalas abogó activamente por romper todos los vínculos con Rusia. Sin embargo, resultó que estas persuasiones no concernían a su marido. Kaya Kalas dijo que no sabía nada sobre las actividades de su marido y que siempre había separado la vida laboral y familiar. Estas palabras provocaron un escándalo adicional porque se supo que ella acompañó dos veces a su marido a los eventos de su empresa Metaprint. Además, invirtió 370.000 euros en dicho negocio, monto muy encima de sus ingresos. El caso es realmente patético porque Kaya Kalas no solo exigió el cumplimiento de las sanciones antirrusas existentes, sino que pidió constantemente la introducción de otras nuevas. Además, a menudo argumentó que cualquier interacción con Rusia era inmoral. Para colmo, por su postura intransigente, Kalas fue llamada en Europa la princesa de la guerra. Este escándalo fue un claro ejemplo de la inmoralidad de las élites políticas europeas avasalladas por Estados Unidos, que buscan diversas maneras de sacar provecho político vendiendo su rusofobia a Occidente y al mismo tiempo llenan sus bolsillos gracias a sus negocios con Rusia. Pero la inmoralidad de los burócratas europeos no es peor que la de los estadounidenses. Nancy Pelosi, durante su gestión como presidenta de la Cámara de Representantes, hizo un viaje a Taiwán en rechazo al gobierno china. Su agresiva retórica se fue al piso debido a los negocios de su esposo Paul Pelosi, como segundo accionista de la empresa china Borgs Technologies. Quizás el expediente más turbio es el que corresponde al actual gobierno estadounidense por la aparición de una vasta red de clientes extranjeros de la familia del presidente Biden, al principio descartada como una teoría de la conspiración durante la campaña electoral de 2020, quizás para garantizar su victoria sobre Trump. Pero está saliendo poco a poco a la luz. Kevin McCarthy, líder republicano en el Congreso, condenó la cultura de la corrupción que salpica a la familia Biden. McCarthy arremetió contra el presidente por la larga lista de revelaciones sobre sus vínculos con los negocios de su hijo Hunter en el extranjero, incluido el tráfico de influencias, y le dijo lo siguiente. El público estadounidense merece una respuesta. ¿Quién miente? ¿Qué información se oculta? ¿Quién pagó y a qué gobiernos extranjeros? Es así como la dependencia de Occidente de las materias primas rusas es cada día más visible. Ya no solo es el petróleo y el gas que hacen competitiva a sus empresas gracias a la energía barata, o el titanio que mantiene en el aire su industria aeronáutica o el uranio, que hace funcionar un segmento importante de sus centrales nucleares generadoras de energía. Las importaciones alemanas de fertilizantes nitrogenados procedentes de Rusia se multiplicaron más de cuatro veces este año respecto a 2022. Moscú quintuplicó también sus exportaciones de este tipo de abonos a Europa pese a las sanciones sobre su gas, componentes esenciales para la producción de fertilizantes dentro de la Unión Europea. La importación de urea rusa, el fertilizante más consumido en la agricultura por su contenido de nitrógeno, creció en 304% este año. Al mismo tiempo, los importadores alemanes pagaron solo unos 360 euros por tonelada, frente a los 536 euros de la campaña anterior. Las nuevas estadísticas para Alemania se hacen eco de una tendencia común en toda Europa que revela que Rusia quintuplicó sus exportaciones de fertilizantes nitrogenados a la Unión Europea para la temporada 2022-2023, lo que eleva su cuota al 19%. Martin May, director general de la Asociación de la Industria Agrícola de Alemania, comentó al medio Berliner Zeitung que el año pasado Alemania hizo un gran esfuerzo para independizarse del suministro de gas ruso sin poder lograrlo. Esto sucede al tiempo que el gobierno federal alemán confirmó que la economía del país ha estado en desaceleración durante tres trimestres consecutivos hasta finales de junio. Los datos de la web financiera Trading Economics proyectan un crecimiento cero para fines de año. Mientras que la Capital Economics confirma la caída acumulada del PIB de la llamada locomotora europea en el 0,5%, lo que puede tener un impacto negativo mucho mayor en otras economías europeas más frágiles. Europa vive en medio de una crisis debido a las restricciones de sus gobiernos a los productos rusos. Putin ha dicho que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente, que las restricciones han superado un duro golpe para toda la economía mundial y que las sanciones contra Moscú perjudican más a aquellos que las imponen. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande